Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro hace cambios en su cúpula militar. ¿Quiénes siguen y quiénes se van? Nicolás Maduro renovó los altos mandos del Ejército, la Armada y la Aviación. También ratificó al actual ministro de Defensa. Antes de continuar como tal con toda esta información, los invito, como siempre, a que dejen un argumento, un comentario frente a esta noticia. No olviden también dejar un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Y antemano, muchas gracias. Maduro ratificó este martes a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, así como el jefe de Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos, y renovó a los comandantes del Ejército, la Armada y la Aviación Militar. He decidido, como siempre, una ratificación parcial y una renovación parcial del equipo extraordinario, los de líderes militares que dirigen el alto mando militar de Venezuela, exclamó Maduro en un acto de ascensos militares en Caracas, transmitido por la televisión estatal. La cúpula militar es considerada uno de los pilares del mandatario, quien conserva el poder con respaldo de países como Rusia y China, pese a la ofensiva del líder parlamentario opositor Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y medio centenar de gobiernos como presidente encargado de Venezuela. El general en jefe Vladimir Padrino López, de 57 años, fue ratificado en la cartera de defensa que ocupa desde 2014. El militar desató esta semana las críticas de la oposición, que le tachó de cobarde, indigno y violador de la Constitución, después de que asegurara que mientras exista la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los antichavistas no serán poder político jamás en la vida, ignorando así el mandato constitucional. Durante el acto, Maduro nombró al mayor general Domingo Hernández Lares como nuevo comandante del Ejército, Sustituyendo al mayor general Alexis Rodríguez Cabello, primo del número 2 del chavismo Diosdado Cabello. El gobernante socialista también designó al almirante William Cerantes, pinto como comandante de la Armada en lugar del almirante Guizupe, Alessandrelo, y reemplazó a la aviación al mayor general Pedro Juliak Lartigues por el mayor general José Rafael Silva. Por otra parte, ratificó al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Fabio Zavarse Pavón, y el mayor general Manuel Bernal Martínez, de la Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo armado compuesto por civiles afectos al chavismo e integrado recientemente en las Fuerzas Armadas. Tras anunciar los rebelos, Maduro felicitó a toda la cúpula militar, puesto que según dijo, han ganado la batalla contra el imperialismo feroz, que ha conspirado para dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En opinión de Nicolás Maduro, esa ofensiva ha sido derrotada y hoy la FAM tiene más unión, más cohesión y más profesionalismo que nunca. Sin embargo, justificó el cambio en la necesidad de todos los años evaluar la situación de la FAM, que hace que en algunos casos se ratifique y en algunos casos se haga renovación. Pero tengo que agradecer al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada porque ha jugado un papel perfecto para la paz, soberanía y estabilidad de nuestro país. Así agregó. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar enterados y quieren estar bien informados de lo que pasa actualmente en Venezuela. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.